Te voy a recomendar desactivar algunas opciones en tu iPhone, no se trata de deshabilitar prácticamente todo para ahorrar así muchísima batería, muchísima memoria, muchísimo rendimiento, simplemente cosas que al fin y al cabo nos van a molestar con el paso del tiempo y empezamos por la primera, ¿vale? Son mis recomendaciones personales, lo que a mí me funciona y la primera de todas es que yo por ejemplo no hago copias de seguridad en iCloud y si somos de las personas que no pagamos por almacenamiento esto va a ser muy molesto así que es mejor desactivarlo y es irte aquí a los ajustes, te vas a ir a Apple ID y aquí en copia de seguridad en iCloud vas a desactivarla porque como veis yo tengo aquí accidentalmente las opciones que no he desactivado en otros dispositivos y al fin y al cabo nos acaban gastando almacenamiento y al paso de unos días ya nos saldrá el mensaje de almacenamiento de iCloud lleno, cosa que debemos evitar. La segunda opción también muy muy interesante, eso sí disponible en iPhone 12 en adelante es aquí en datos móviles, en voz y datos, en la sección de opciones tenemos que deshabilitar el 5G activado por defecto, ¿vale? Tenemos que habilitar, mi recomendación es que pongamos 5G automático porque si dejamos la primera opción va a estar constantemente buscando 5G y si no se encuentra en la zona en la que estamos nos va a gastar bastante bastante batería, así que o lo dejamos en 4G si aún no tenemos 5G o en 5G de forma automática. Algo muy importante también que son pequeños detalles que nos acaban molestando en el día a día si nos vamos a los ajustes aquí en App Store yo siempre desactivo las descargas automáticas en otros dispositivos ya que me gusta tener aplicaciones en un dispositivo, otras aplicaciones diferentes en otro y no que se mezclen, ¿vale? Otra opción que también desactivo siempre es aquí en los ajustes en App Store reproducción automática de vídeo lo pongo en no ya que no quiero que se reproduzca automáticamente los vídeos en la App Store es algo que me molesta y también la opción de valoraciones dentro de la app a esto, bueno, ya hay millones de personas que van a valorarla, no tendremos que hacerlo dentro de la propia aplicación así que yo siempre lo deshabilito. Y vamos con más cositas de iOS 16, algo que ya sabéis que se ha activado con esta versión es la opción aquí de sonidos y vibraciones en respuesta del teclado, tanto el sonido como la vibración es algo que a muchas personas le gusta tener, pero ojo porque yo siempre lo desactivo ya que Apple ha dicho que sí esto puede afectar a la batería y a su duración por tanto, yo lo tengo deshabilitado, no es algo que me moleste, pero realmente sí os recomiendo no tenerlo activado por defecto. Y algo que la mayoría de gente sobrevive en el día a día y no le importa es tener los stickers y los memojis directamente aquí en el teclado en la sección de la izquierda del todo. Yo lo tengo desactivado, no los suelo utilizar en el día a día y cuando los utilizo prefiero encontrarlos y enviarlos yo mismo así que me voy aquí a los ajustes, a general, a teclado y siempre desactivo los stickers de Memoji esto me hace ser un poquito más rápido al enviar tanto los emojis normales como los usados frecuentemente ya que los tengo más a mano. También algo que me da mucha pereza pero realmente me mejora en el día a día es el hecho de que en Safari sí tengo personalizada la pantalla principal para ello es importante clicar aquí en la opción de editar y sobre todo desactivar alguna de las opciones que no nos sirven prácticamente de nada como puede ser por ejemplo la opción de compartido conmigo informe de privacidad, sugerencias de Siri o incluso la lista de lectura a veces incluso yo también desactivo la imagen de fondo para que no me distraiga de lo realmente importante que es la búsqueda que voy a realizar en ese momento podemos dejar por ejemplo los favoritos y los visitados frecuentemente pero creo que hasta ahí podemos leer porque el resto la verdad que no nos va a aportar nada algo también muy importante aquí en ajustes en Face ID y código algo que siempre tengo desactivada es la opción de accesorios ya que si tardamos más de una hora en desbloquear el dispositivo no va a permitir que se conecten accesorios sin desbloquearlo también hay otras opciones como el centro de control desde la pantalla bloqueada Siri lo tengo siempre desactivado o algunas opciones más que podemos desactivar por aquí sobre todo por seguridad aunque ya os digo que si nos quieren apagar el dispositivo lo van a hacer igual eso sí hay opciones de publicidad que siempre tengo desactivadas por privacidad y por seguridad por ejemplo aquí en Apple ID en número, teléfono y correos siempre desactivo la opción de anuncios también la opción de apps, música y más que al final son opciones de spam que nos envían al correo y al fin y al cabo aunque no son demasiado pesados no suelen enviar muchos correos a lo largo del año tampoco es algo que me guste que me llegue así que otra opción también aquí en Apple ID en contraseña y seguridad cuando nos registramos con nuestro Apple ID en cualquier aplicación se va a quedar aquí registradas en todas las aplicaciones lo que tenemos que hacer es de vez en cuando vamos a eliminar aquellas aplicaciones que no utilizamos y que siguen teniendo nuestro correo y por tanto también nuestro Apple ID así que yo de vez en cuando me paso por aquí y borro alguna de estas aplicaciones aunque luego una vez las vuelva a abrir si no las utilizo me tenga que volver a registrar luego por privacidad y es algo que todo el mundo debería desactivar de la misma manera aquí en los ajustes en la opción de compras también en la opción de ver cuentas siempre desactivo las recomendaciones personalizadas de nuevo son tanto recomendaciones, datos que se van a recopilar de manera anónima pero al fin y al cabo no quiero que eso se haga así que realmente lo desactivo y ya está también algo que me preocupa un poquito en iOS 16 es que al entrar como veis tenemos siempre el botón de buscar antes teníamos las páginas, los puntitos con las páginas así que bueno si queréis desactivarlo yo ya tengo muy memorizado el gesto del Spotlight así que lo que hago es aquí en ajustes en pantalla de inicio desactivar la opción de mostrar en pantalla de inicio por tanto tengo por aquí de una forma más rápida para acceder a las pantallas sé que es una tontería, es un pequeño detalle pero a mí por ejemplo no me gusta tenerlo igual que esto sí que es algo muy importante cuando sacamos una foto en la cámara puede que directamente también nos salga la ubicación y cuando queramos compartirlo a través de AirDrop lo que sucede es que también compartimos la ubicación de esa foto así que podéis revisar antes de enviar una foto por AirDrop la ubicación y desactivarla algo que también os recomiendo para que esto no lo tengáis que hacer cada vez es iros a localización aquí en privacidad y seguridad directamente quitar la localización de la cámara así bueno pues ya no tendréis que hacer esto cada vez que enviéis una foto y algo que también desactivo es en los ajustes aquí en privacidad y seguridad en localización en servicios del sistema el icono de la barra de estado ya que en este caso nos avisará si es bastante útil cuando acceden a nuestra ubicación pero me parece más útil ver el icono del modo de concentración que tenemos en cada momento así que yo quito el icono de localización de la barra de estado y lo sustituyo cuando activo por ejemplo el modo descanso o cualquier otro y lo mismo aquí en los ajustes y privacidad en publicidad de Apple los anuncios personalizados de nuevo no me gustan los anuncios personalizados al fin y al cabo conocen cosas de nosotros y aunque sea anónimo realmente prefiero tenerlo desactivado siempre y vamos llegando al final con una opción de notificaciones que se llama al compartir pantalla lo veremos por aquí yo siempre lo tengo desactivado que permita las notificaciones porque imaginaos que estamos en FaceTime o en SharePlay compartiendo nuestra pantalla y llega una notificación que no queremos que lea la otra persona pues así de esta manera vamos a prevenirlo y mejor ser previsor que luego tener problemas durante estas notificaciones así que estas serían todas las opciones que yo desactivaría de nuestro iPhone por supuesto que podríamos seguir desactivando cosas de los ajustes de servicios del sistema que hay un montón de opciones pero realmente ese no es el objetivo el objetivo es que nos molesten lo menos posible estos ajustes y por eso yo los he seccionado no quería deshabilitar muchas más cosas así que espero que os haya gustado el vídeo si tienes alguna opción que se me haya olvidado que tú crees que es importante tener desactivada déjamelo en los comentarios que estaré por ahí por supuesto revisándolos todos así que nos vemos chicos como siempre en el siguiente vídeo muchísimas gracias por estar ahí os voy a dejar un vídeo muy similar que subí hace unos meses y que creo que también es importante nos vemos ahora sí en el siguiente chao chicos chao chicos chao 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 Gracias.